Hola, muy bienvenidos a otro nuevo video del canal, de mi canal, de nuestro canal, como si ustedes seguís. Hoy les voy a enseñar a hacer a Goku fase 3, Dios Azul. Así que sin más preámbulos, empecemos. Acuérdense de marcar una línea en el centro para que el dibujo le quede prácticamente centrado. Para la cara de Goku empezamos haciendo un circulo. Empezamos dibujando los ojos. Y de a poco empezamos haciendo el cuello. Para el torso hago un cuadrado, o como un cuadrado. Y luego para los hombros hago círculos. Después sigo los pomos pectorales, que es lo que está más adelante. Acuérdense que la fase número 3 de Goku tiene mucho pelo. Así que empiezo la tirapilla para donde sea. Fíjense que para hacer los brazos de Goku, los codos no pasen más de él. La línea. ¡Gracias! 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 Acuérdense que en el boceto nos podemos equivocar y después dar unos detalles para que vaya quedando mejor. Noко面os. No es lo que estáis проходiendo sobre el boceto para que haya quedado pronto. En la parte superior del ojo de los Cómo olviden de disappear disminuir los mo لكن que estábamos por el boceto y nos �ато. como le gustó, remarcamos con un marcador y borramos las líneas de lápiz y nos quedará algo así ya está listo para pintar así que empecemos a pintar estoy usando un color piel para una de las sombras más óptimas un color durazno para las sombras más claras vamos a dejar algunas partes blancas, eso dará un buen destello un color salmón para difuminarlo del marcador luego paso por toda la piel un color arena y un marrón claro para profundizar los fondos para las muñequeras estoy usando con la liga de esas líneas lo mismo que para el cintillón por cierto le quiero decir que si no están suscritos al canal se pueden suscribir, tocar la campanita para saber cada vez que suben un vídeo y darle like y compartir para la ropa de Goku estoy usando un color mandarina y un color naraz para profundizar las sombras un color marrón claro para profundizar las sombras un color marrón claro creo que este Goku es uno de los mejores dibujos que he hecho hasta ahora en el canal sinceramente me gustó mucho como quedó el acabado y la verdad se los quería mostrar la parte había prometido que iba a subir a Goku va a seguir para el pantalón usamos la misma técnica que usamos para la parte de arriba de la roca color mandarina color naranja y color marrón para profundizarlo me olvidé de pintarle las rodillas como pueden ver así que ahora me las he hecho me olvidé de pintarle las rodillas como pueden ver así que ahora me las he hecho para las botas usé el mismo color que usé para las muñequeras y un cinto de Goku para el pelo estoy usando un celeste claro muy claro para las sombras falsos fuera del pelo un celeste estilo y el mismo proceso para todo el cabello no 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 del dibujo espero que le haya gustado no se olviden dejar en los comentarios que dibujo quieren que haga sus saludos si quieren que le manden el próximo vídeo